Amigos del auditorio, les quiero comentar y presentar a Ramiro Rincón, que está aquí, él es de Salva Vallarta y que tienen una serie de actividades. Salva Vallarta está a favor del medio ambiente. Salva Vallarta ha hecho una serie de apoyos para la comunidad, está a favor del cuidado del medio ambiente y se ha involucrado en varias colonias precisamente para invitar a todos al cuidado del medio ambiente. Van a tener varias campañas, pero por lo pronto van a hacer una serie de actividades y ya nos va a decir estas actividades, por ejemplo, una que yo no me voy a perder es la subasta por la naturaleza. Nos va a decir de qué se trata, qué están subastando y esos recursos a dónde van a ir. Ramiro, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Susana, nuevamente gracias por la invitación. Vengo a platicarte de hecho de dos eventos, pero hablando sobre la subasta, este evento se está realizando con la finalidad de restaurar un parque. Los fondos que logramos recaudar en esta subasta van directamente para el parque. ¿Qué parque? El parque está ubicado en la colonia donde está Aralias hacia arriba. No sé muy bien el nombre del parque, pero es una zona, estuvimos haciendo un estudio en donde pensamos el parque pueda estar viable para personas de los alrededores que no tienen unas áreas verdes, porque nosotros prácticamente buscamos el apoyar a personas de medios y bajos recursos. Oye Ramiro, ¿y de qué manera se va a involucrar el ayuntamiento? El ayuntamiento va a participar apoyándonos con el tema de infraestructura. Estamos buscando un parque que no esté completamente sin nada, estamos buscando lo que esté ya, que tenga un poco de infraestructura. Como muchos descuidados parques que hay en Puerto Vallarta, ustedes lo que tratan es de hacer unos trabajos, de arreglarlo, de reforestarlo, de todo lo que son los andadores, repararlos y que el municipio, que el ayuntamiento haga su trabajo. Correcto. Ya tuvimos una reunión con ellos, hicimos la propuesta y ellos están a favor de trabajar en conjunto. Ellos nos van a apoyar con el tema del alumbrado, del agua, porque nuestra idea es que debemos poner sprinkles, porque una vez que se terminan los proyectos, a veces se olvidan y el ayuntamiento tal vez no tiene el tiempo para estarle dando… ¿Cómo que no tiene tiempo? Debe de tener el tiempo, deben de tener un plan de trabajo para reforestar todo esto. Yo realmente quiero hacer un reconocimiento a ustedes, a Salva Vallarta y a todos esos grupos y a todos esos empresarios que de pronto tienen el mantenimiento de camellones, de áreas ajardinadas y espero yo que la administración municipal, o que viene siendo Parques y Jardines y toda esta área del medio ambiente, pues se ponga las pilas y los apoye. Me gustaría ir ahora a ver, si me llevas para ver cómo está ahorita este parque, transmitir desde ahí, ver cómo está en este momento para luego ver cómo se queda. Claro que sí. ¿Qué te parece? Claro que sí, Susana. Ahora, dime de la subasta, porque yo ya vi algunas cosas por ahí. Sí. Y la verdad que yo estoy muy entusiasmada. Mira, la subasta se va a llevar a cabo en el restaurante, en la zona romántica. El restaurante se llama Daycredits on the Beach. Este restaurante está a favor de, bueno, es una… Es restaurante Daycredits on the Beach. Correcto. Ok. Ubicado en Olasaltas 314, en la zona romántica. Vamos a tener diferentes piezas de arte, muebles, objetos, membresías, incluso de restaurantes como cortesías y un poco más. Estamos buscando que nuestro evento sea muy, muy cultural, que mostrar prácticamente también el lado vallartense, porque tenemos muchos artistas en Vallarta y queremos mostrar ese lado también. Vamos a tener el apoyo de estudiantes de aquí del CUC, que estamos invitándolos a que participen como artistas, lleven una obra de arte para subastarla. Y… Pues, qué magnífico. Habrá, pues, habrá ahí un evento, pues, la gente podrá tomar bebidas, comida, prácticamente… ¿Tiene qué costo? El costo es abierto al público… Al consumo, dependiendo. Al consumo, sí, correcto. Ok. Pues, ahí vamos a estar. Es el 28 de mayo, ¿verdad? Correcto. ¿Qué día es? Es domingo, si no me equivoco. A ver, chécate qué día es el sábado… Creo que es domingo. ¿Es domingo o sábado? Domingo. 28 de mayo, es de 5 a 8. Correcto. Entonces, pues, por aquí yo ya te confirmo de antemano mi asistencia, porque yo sabes qué quiero ver, desde luego que vamos a ir a grabar el parque, de cómo está, porque este parque abandonado, que lo van a abastecer de servicios, de área infantil, de recreación para adultos, árboles, a reforestar por parte de Salva Vallarta, y que lo va a hacer en coordinación con el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, con la Administración Pública. Y el 28 de mayo, ¿qué cae? Es domingo. Sí, domingo. Bueno, pues, ahí nos vemos para disfrutar el domingo. Yo quiero decirles que yo ya vi algunas cositas de las que van a subastar. Y yo voy por, ay, me encantó, o no sé, pero vamos a conocer a los artistas. Sí. Porque hay cosas que han hecho a base de orquídeas, a base de arreglos florales, pero no de esos arreglos que nada más los tiene un rato y ya, no. O sea, son para tenerlos ahí, regarlos, darles mantenimiento. Tienen una creatividad los artistas, ¿verdad? Sí. Que encantan. Muy talentosos. Muy talentosos. De verdad, yo también estoy muy impresionado de lo que he visto. Y yo creo que, pues, al público, pues, que más que nada que va a asistir, pues, que podamos llegar a transmitir ese mensaje de que el arte y la cultura es muy importante y hay que apoyarlo. Muy bien, pues, Ramiro Rincón, Salva Vallarta, les agradecemos mucho que estén trabajando por el medio ambiente. Y, bueno, pues, yo me sumo a Salva Vallarta, por si no lo saben. Ya estoy ahí metida. Y los invito a que participen, a que nos unamos a todos aquellos grupos o colectivos que están a favor de lo que favorece a Puerto Vallarta y a todos sus ciudadanos. ¿Algo más? Sí. Nada más. Otra mención que quisiera comentar es el día 25 de mayo tenemos la participación con la comunidad LGTB. Vamos a participar en el desfile. Entonces, hacemos la invitación a la gente a que vaya, que participe. Nosotros traemos un concepto muy cultural. El tema en este año con ellos es el medio ambiente. Entonces, queremos nuestro mensaje hacia la comunidad, hacia la gente, es la cultura, los valores y, pues, de hecho, tenemos apoyo de la universidad aquí que estamos trabajando con los chicos, los artistas, nos están apoyando. ¿Va a ir el bibliobús? El bibliobús va con niños. Entonces, estamos haciéndolo muy padre con el apoyo de la universidad. Entonces, los invitamos a que vayan. Entonces, el 25 en el desfile y el 28 en la subasta. La subasta. Muy bien, por aquí le vamos a estar comentando de Salva Vallarta. Muchas gracias, Ramiro.